Nuestro grupo de trabajo está conformado mayormente por mujeres. Nos parecía que el nombre de una mujer era lo que mejor representaba nuestra vacuna. El nombre ARVAC es un poco una vacuna de desarrollo nacional. Y Cecilia Grierson es un homenaje a una mujer pionera en medicina. Es la primer médica argentina. Creó la Escuela de Enfermerías también de Latinoamérica. Fue un poco en contra de la corriente. Y es la palabra que la define, pionera en medicina en Argentina. Y muchas de las cosas le costó por ser mujer. También en homenaje a los médicos, las enfermeras y los enfermeros, que fueron los primeros que le pusieron el cuerpo a la pandemia. Para nosotros era muy importante que sea el nombre de una mujer y una pionera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!